Yo quisiera en mi hora postera Al oír su precioso llamar Tener mi alma muy blanca y pura Y entregarse a Cristo el Señor Tuya, tuya es mi vida Tuya es mi alma y todo mi ser Como el barro maestro en tus manos Haz de mi vida a tu parecer Tuya, tuya es mi vida Tuya es mi alma y todo mi ser Como el barro maestro en tus manos Haz de mi vida a tu parecer Si tu señor ya no cuentes las horas Solo espera un momento más Da mi amor con las almas perdidas Para hablarte con las almas perdidas Haz de mi vida a tu parecer Questa te parecer Hora con elas Hora con la针eda